Olvidar que no estás, que me quieres más, que nunca volverás Te metiste cada cada, que se terminan las semanas Sin estar junto a ti, me pesa a vivir, regresa voy a morir La conciencia me lente, no puedo aceptar Perderte, es profunda como el mar, la tristeza de buscarte en mi mente Porque duele, duele para no amarte así La ilusión se me escapa Te deshacer, despertar y no tenerte aquí Cielo que me mata, duele tanto a mi Siento frío, son heladas, en la calle, las miradas No te puedo borrar, no quiero intentar, no puedo ni comenzar La conciencia me lente, no puedo aceptar Perderte, es profunda como el mar, la tristeza de buscarte en mi mente Porque duele, duele tanto a mi Amarte así, la ilusión se me escapa Te deshacer, despertar y no tenerte aquí Siento que me mata, duele tanto a mi Siento que me mata, duele tanto a mi Amarte así Amarte así, la ilusión se me escapa Te deshacer